DJ José Daniel El Indestructible Display El de Ciudad Caribe Váyanos la grita Lo siento Me voy a buscar una lupa iluminar Todos estos momentos Dejando todo lo que tenga que dejar Y seguir creciendo Estoy liberando del tiempo solar Y esos sentimientos Y esos sentimientos Estoy caminando conciencia y libertad Camino despierto Camino despierto El Indestructible Display ¡Suscríbete! 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 Y desde Pedro Elías Propatria El Romántico DJ Jesús El Negro Furia Latina Display Váyanos la grita Quiero ser tu príncipe azul Ese amante perfecto que estás esperando Para hacer que te sientas mujer Caminar por la vida de mano aclaro Quiero entrar en tu mente y ponga Hasta el centro de tu fantasía Y enfrentarme a tu debilidad Escucharte decir que eres mía Es controlar Es controlar tus deseos Es el vicio a la mar Quiero dormirme en tu cuerpo otra vez Y en tu cuerpo poder despertar Te quiero estrenar Con sus DJs exclusivos DJ José Daniel Y desde Pedro Elías Propatria El Romántico Manos inquietas DJ Jesús El Negro Con sus DJs exclusivos Quiero serte en mi presa Váyanos la grita No estrenar Quedar sin aliento ¡Háblale! Dejarte a tus años De venta me mate Rendirme a tu sexo Te quiero estrenar Con sus DJs exclusivos DJ José Daniel El que lleva el carro en las mezclas El indestructible Display DJ José Daniel DJ Jesús El Negro DJ Jesús El Negro Y desde Pedro Elías Propatria El Romántico DJ Jesús El Negro Furia Latina Display Play Play ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video